El candidato a la presidencia de la República por la alianza entre Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, Andrés Manuel López Obrador, cerró su jornada de precampañas en la ciudad de Guadalajara, acompañado por militantes no solo de Jalisco, sino de estados colindantes. El acto tuvo lugar este domingo en la avenida Niños Héroes, casi a su cruce con la avenida Chapultepec. En su discurso, que duró poco más de una hora, Andrés Manuel habló sobre sus propuestas en caso de llegar a la silla presidencial, destacando la erradicación de la corrupción, el tope a los impuestos y el freno a la reforma educativa. Aprovecho para decirles aquí, en Guadalajara, en Jalisco, que en todo el sexenio no va a aumentar el IVA, no va a aumentar el impuesto al consumo, el IVA. No se va a cobrar IVA por alimentos, por medicamentos, como han pretendido hacer los tecnócratas corruptos. Asimismo, el precandidato a la gubernatura del Estado de Jalisco, Carlos Lomeni Bolaños, destacó su plan de apoyos al campo jalisciense y su propuesta de suprimir los exámenes de admisión para universitarios. Vamos a pedir que los mexicanos, ahora que han despertado y ahora que Jalisco tiene el corazón encendido, vamos a pedir que las cosas cambien radicalmente, que haya empleo mejor pagado. Vamos a quitar el examen de admisión de las universidades para que haya futuro para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, porque no los vamos a traer más en la calle. Por otra parte, tanto Lomelí como López Obrador hicieron énfasis en el apoyo a la decisión de Alberto Uribe sobre dejar las filas de Movimiento Ciudadano para unirse a Morena. Sobre esto apuntaron, los militantes de todos los partidos políticos serán bienvenidos a la causa de Andrés Manuel. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Alicia Presa.